El empeño, las ganas de jugar de Potros. De entrada, Potros volvió a tener la primera de gol. El equipo visitante volvió a conseguirlo. Sigue incomodado a lo que es su esencia. Buen trato de balón, buscar la jugada para aislar a un hombre y dejarlo en el mano a mano con el rival. Eso es más parecido a lo que ha llevado a León Estarisco. Orozco, Aramillo, Conservantes, Tomás Banda. Para la entrada de Corona me puedo imaginar nada más dos cosas. O la salida de un contención o la salida de un... Caniza va a forzar a Alborita, David Alcántar. Viene David en la pelea con Jaramillo. Figoli tiene a Orozco, intenta filtrar ahí antes Tomás Banda. Denis Caniza, encuentro, y va por él. Orozco tocando el balón con casa. Figoli de nueva cuenta con Corona, el apoyo atrás. Viene el disparo por parte de David Alcántar, desviado. 26, el León está ganando en este segundo tiempo 2 por 1 Atlante UTN. Ahí, con el balón manejado de esta forma, te voy a decir algo, no existe un jugador más rápido que la pelota. Entonces, si el equipo de León sigue haciendo esto, reteniendo el esférico, paseándolo, controlándolo bien, tratándolo, mantenerlo limpio, sin dividir jugadas, de nada sirve la velocidad de Potro Zuteño. De nada sirve el cambio de Rubalcaba, lógico.